Tu mirada esquiva y fría Ya tus besos sin pasión Me aferraba a no perderte Me dolía el corazón Cada día era eterno Si no estabas junto a mí Cuantas lágrimas en vano Por quererte solo a ti Te he perdido pero sé Que no habrá quien te ame así Porque yo te quise mucho Como a nadie había querido Que más prueba puedo darte Si todavía no te olvido Porque yo sigo sufriendo Por tu amor que era mi todo Que más prueba puedo darte Si todavía aún te lloro Tu mirada esquiva y fría Ya tus besos sin pasión Me aferraba a no perderte Me dolía el corazón Cada día era eterno Si no estabas junto a mí Cuantas lágrimas en vano Por quererte solo a ti Te he perdido en vano Pero sé que no habrá quien te ame así Porque yo te quise mucho Como a nadie había querido Que más prueba puedo darte Si todavía no te olvido Porque yo sigo sufriendo Por tu amor que era mi todo Que más prueba puedo darte Si todavía aún te lloro Que más prueba puedo darte Es que todavía aún te olvido Pero sé que ya aún te olvido Es que mi amor no te olvido O te olvido El amor no te olvido O te olvido Y no te olvido Gracias por ver el video.